Lo que pasó fue de mi parte algo muy triste, porque me suspendieron por 30 días, por lo que figuras una suspensión preventiva, que es lo que quiere decir eso que estoy a punto de quedarme cesando. Todo viene, te lo voy a hacer un poco resumido para no sacarte mucho tiempo. Cuando la coordinadora de la municipal me propone que trabaje sola de noche, siendo mujer, mi móvil es una moto, y bueno, tenía que trabajar de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Todo lo que eso implica estar en la calle a esa hora. Se complica por ahí al estar solo, porque estamos trabajando un inspector por turno, ya se te complica por ahí cuando tenés que secuestrar una moto. Porque la gente se enoja, porque me imagino que los debe insultar y demás. No es insultar, bueno, por ahí por desligar, lo que viene, pasé a la mañana y que en la plaza tiene que sacar una moto, y tiene que llamar a uno de los chicos que estaban en la plaza que me vengan a llevar, porque lo hago, se me quería ir, y en un momento se me retoba y me quiere pegar, obviamente. Sino que es lo que cualquiera es, a ver, cualquiera. Es la reacción en el momento, después te piden disculpas, pero el maltrato y el mal momento, bueno, se lo hacen pasar. Y bueno, a raíz de eso que le digo que no, recibo después, un tiempito después, un apercibimiento, donde todo un, es todo un tema porque cuando te aperciben que es una llamada de atención, te cuentan plata. Ajá. Y no es poca, te los cuentan el presentísimo. Ajá. El tema ahora de la suspensión en sí, aparte de eso, bueno, yo me dieron a los paros, para eso puede ser que se haya sido algo como rebeldía, pero bueno, el derecho al paro lo tenemos como cualquier trabajador, y es algo que es constitucional. Ajá. Y bueno, un sábado, el sábado 20 de marzo, llovía torrencialmente, porque era terrible lo que estaba lloviendo, aviso al centro de monitoreo, que no voy a quedar en el corralón, pero hay las inclemencias climáticas. Y bueno, ahí, días después, recibo una nota, preguntándome quién me había dado la autorización y, bueno, que adjunte la documentación donde alguien me da previsto para quedarme. Ajá. Cosa que eso no lo hacemos nunca, ninguno de los inspectores. Es más, no tenemos nada, es por escrito, ni reglamento, ni ordenanza, donde te diga que vos los días de lluvia no podés estar adentro de un corralón, lo que se supone es que vos estés en una lluvia en la casa. Ajá. En una moto, imagínate, agrado un espadro y me quedo a pata. Claro. Porque es así. A ver, entonces, llovía torrencialmente, vos decidís quedarte en el corralón porque no se puede salir obviamente con la moto bajo la lluvia, es por una cuestión de inseguridad. De peligrosidad y demás, y recibís un apercibimiento por esa situación, porque como que vos no dijiste que te iba, o quién te dio la autorización para quedarte dentro del corralón estando lloviendo. Claro, exactamente, que no fue un apercibimiento, sino que fue una nota, una nota por 24 horas, que por ley la nota es a 72 horas para contestar. Ajá. Claro. Entonces, bueno, contesto esa nota, a las 24 horas, pido al jefe de gobierno que me dé por escrito qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer los días de seguridad. Obviamente no recibí ni la respuesta. Este fue el 20 de marzo. Que el domingo a la noche, este domingo que pasó, voy a trabajar, el lunes me mandan a llamar y cuando voy a la municipalidad me encuentro con que me habían apercibido, desde el 5 de abril, por 30 días, que es una sucesión preventiva, que quiere decir eso, que puede que haces a abrir el otro momento. Entonces, me parece que, siendo mujer, que me estén haciendo esto, es algo que no se puede creer, porque bueno, aparte de eso, tenés la persecución, tenés alterado el horizonte mental, es un tratamiento psiquiátrico, que me lo quedan en el bolsillo, yo por un mes y medio no voy a cobrar, y bueno, o sea, todo eso que se va a, bueno, a lo que todo el mundo sabe, la persecución que te hacen es mortal. Y creo que por ser mujer se la agarran un poco más, porque el hombre es que no lo tratan de la misma manera. Es decir, el disparador fue el que te proponían trabajar desde las 22 hasta las 4 de la mañana sola. Exactamente. Ese fue el disparador. Ahí fue el problema. Ahí fue el primer problema. Vos dijiste, no, soy mujer, estoy sola, me da un poco de miedo la situación, algo así. Exacto, exacto. Bien. Después viene la lluvia, que llovió copiosamente, y vos te quedás en el corralón porque estaba lloviendo. Exacto. No hay ningún, no hay ningún, ¿quién es el intercomunicador entre ustedes y la máxima autoridad del municipio? El secretario de gobierno. Que te digo más, el martes, al estar notificado, el secretario de gobierno, el martes, que yo hoy empecé a empezar a trabajar otra vez, le mando unos audios, primero con mi teléfono, así plástico, con el teléfono de trabajo, porque yo subía igual, yo entraba a las 3 de la tarde a trabajar y me empieza a subir a la 1.4, y le pregunto, le pido que me mande por escrito, qué es lo que tengo que hacer, con el primer momento va a pasar lo que había pasado, o sea, antes de la suspensión, ¿no? Le mando dos audios, lo llamo por teléfono, de los cuales no tengo ninguna respuesta, más que la que ahora la he visto. Y bueno, ese día utilizo, me quedé debajo de un techo que una señora muy amablemente me da permiso, es más, quería clientes, me adjudicí, me lo sé, ¿no? Hablame un poquito más lejos del tubo, Claudia, porque te estoy escuchando muy mal. Me decías que el intercomunicador es el licenciado Alejandro Pirini, que es el secretario de gobierno. Sí, ahí te escucho un poquitito mejor. Decía que el secretario de gobierno no brindó las respuestas que vos pedías. Exactamente, y bueno, entonces la red termina parándome debajo del techo de la S&D, bueno, ahí, yo tengo terror a los rayos, pero uno se niega a salir cuando llueve, por un corte de calle, porque por ahí la gente lo necesita, y sobre todo las calles más complicadas para poner una cinta. Dura poco porque la gente, en lugar de respetar eso, las rompe. Claro. Y ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Digo, ¿ahora está sancionada? Exactamente. Yo ahora estoy con situaciones técnicas, y bueno, todo esto está en mano de abogado, y bueno, voy a ir a hacer una denuncia en el MTA, que es en el Ministerio Público de la Accusación. Ajá, bien. ¿Crees que se puede revertir esta situación? ¿Hay posibilidades de que puedan dialogar, para que vos puedas plantear personalmente esto, o ya cuando se entra por caminos legales ya se corta el diálogo? No, mira, yo en parte lo voy a dejar todo en manos de abogado, porque aparte las respuestas no las recibí, porque te ibas a hablar con ellos y no te saben responder. Es más, me sacan un presentismo del mes de marzo, pregunté por qué me lo habían sacado, y ninguno me contestó, porque si me quedas en ese mes, te voy a preguntar, vas a hablar a la buena, y bueno, no te responden. Está bien. Después te responden con este tipo de cosas, con apercibimientos, con suspensión. Está bien. Claudia, bueno, ojalá se logre una solución a todo esto. Ojalá se logre una solución. El tema es que yo le pido a todos mis compañeros, es más, tengo un apoyo bárbaro de mis compañeros de trabajo, pero le pido a los demás, porque hay muchos que se quieren adherir a los paros, vos hablás con cada uno de ellos, pero tienen miedo. Ese miedo que después pase lo que me pasó a mí. Ese miedo que le descuenten plata, o que lo bajen de un camión, o que lo saquen de una categoría y lo pongan en otra. Y yo creo que si esto, entre todos, nos unimos, tiene que cambiar. Es lo que a mí me parece, porque con el miedo no se llega a nada. Yo si tuviera miedo hoy no estaría hablando por teléfono, menos con vos. ¿Me entiendes? Aparte que ya estoy jugada, completamente jugada, porque yo ahora, supuestamente, el 17 de mayo sería el día que o me reincorporan o me echan. ¿Eso depende de quién? ¿De la decisión del intendente? De la decisión del intendente, y cómo quedás psicológicamente. Porque vos salís a trabajar con miedo, Freddy. Es más, tenemos, a mí, te digo, como a mí, como a los compañeros míos, pero me parece que por ser mujer, que cada vez que vos tengas que ir al baño, tengas que avisar cuando entras y cuando salís, para mí es totalmente desagradable. Y esto les está pasando, cuando van al baño, tienen que pedir permiso. Sí, tenemos que avisar. Claudia, muchas gracias. Ojalá se revierta esta situación y, bueno, se logren soluciones. Esperemos que sí. Muchas gracias. No, gracias a vos por atenderme y, bueno, ya te digo, pedirle a la población y a los empleados que no piensen que esto es policetería, como dicen, porque no es policetería, esto es, justamente, algo que está pasando. Desde lo que pasó, cuando nos ponen al nombre de todos en las redes sociales, en los medios de comunicación, que la verdad que eso es una violación a la intimidad. Porque nosotros no somos patateros, nosotros estábamos en huelga, siendo realizando por algo que es ley, no sé, es un derecho que vos tenés a una huelga. En un momento somos patateros y vos habrás estado, habrás pasado y estamos todos tranquilos, todos sentados, nadie está haciendo nada. Estamos ahí, para ver si podemos conseguir lo que ellos están negando.